Marico, ve que hubo tenido una historia de control, botala por favor igual, callame la jeta ahí, enmarrame el... Ah, no, 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 enmarrame la cara en leche, marico, y tú lo mandamos, te bajó el cierre, lo que hubiera, oíste. Van a meter a un... Ah, no, no tienen a nadie. Están calentando Lee Smith. No, papi, papi, la verdad, pero el play lo mato por coño. Ve que te va a tirar por una brega cerrada, oíste, porque tiene correr, slider y... No, una recta del coño. Así que voy a esperar, no sé, marico, una recta en la zona, vía yo. Las correr y la slider usualmente se van a seguir cerrando, marcito, lo primero que te digo, lo primero que hacéis. Eso que lo estoy estudiando, este marito. Marico, listo. Ya me voy a dar el cierre, ahora me voy a dar el cierre. Literalmente se lo dije, que lo hiciera y levamos el cierre.